Ruta Provincial número 6 ¿Qué ruta es? Ruta Provincial 6 Bueno Ruta Provincial número 6 En esta recorrida nos encontramos con la localidad de Hesler Vamos a ir a conocer esa vieja estación de trenes Que ya no funciona Porque han sacado todo el ramal por este lado En alguna oportunidad funcionó Pero todavía esta se encuentra de pie Así que le doy la bienvenida al canal ¿Qué tal? Soy Sefer Si lo estás viendo a la mañana, buen día Si lo estás viendo por la tarde, buenas tardes Y si lo estás viendo a la noche, buenas noches Vamos a recorrer esta antigua estación de trenes Aquí en la localidad de Hesler Provincia de Santa Fe República Argentina Gracias por estar ahí Aquí nos encontramos En esta vieja, vieja estación Les presento a Rafa Hola Rafa Hoy nos estás acompañando en las exploraciones Todos mirando Las marcas de las rejas Que dice Marcelli De procedencia muy posible inglesa Ahí está rota Miren como todavía se conserva de pie este lugar Donde ya no funciona más El tren Tampoco se ven las vías Y lo han dejado Como Historia Prácticamente En un huequito que se pudo pasar No podíamos dejar de retractar este lugar Está de pie todavía Miren Estos marcos antiguos Te recuerdo que estamos En una vieja estación del ferrocarril Aquí en Hesler Esta sería la El frente en realidad Porque el otro lado que te mostré anteriormente Era el andén del tren Miren que bien todavía está Entera Seguimos de recorrido Seguimos de recorrido Observen los pisos El viejo pisito rojo Y como siempre les muestro Miren Sobre tierra Está Puesto el ladrillo Acá tiene ladrillos Que son más grandes Acá tenemos un agujerito Pequeño agujerito Y este era el baño Y este era el baño Hay como un reciclaje de botellas Ahí Este es el baño Miren La antigua letrina Sin techo Y acá continuamos Miren lo que es la parte de atrás Este es el andén Acá donde estaban las vías No es cierto Que ya no existen más Comunicaban la localidad De Galvez Hacia el norte Pasaban por esta localidad Miren este es un bebedero antiguo Creo que se está usando De macetero Y acá nos encontramos Con las partes Que ya les mostré De la estación por dentro Es verdaderamente Pura historia De esta localidad Entre sus primeros habitantes Se destacaron Inmigrantes Piamonteses Fue fundado en 1872 Por el suizo Nacido en Basilea Rodolfo Gestler Miren los años Que tiene Esta propiedad Guau Se ve que se está usando Como galpón La antigüedad Que tiene este lugar Gente Rodolfo Rodolfo Nació a la vera Del ferrocarril Que unía En Palme San Carlos Con Galvez Se inauguró En 1887 Y se levantó A mediados Del siglo XX La traza Es ordenada Con edificaciones De estilo Europeo E importante De forestación Cuenta con tres escuelas Una institución deportiva Club deportivo Herle Y un templo católico La cruz De dos metros De alto Encima de la capilla Que fue la primera cruz Iluminada De la provincia Muchas fachadas Antiguas Muchas casas Un lugar Un lugar De la verdad De mucha Historia Cuando me encuentro En este tipo De lugares Así Es todo Tranquilidad Pura Pura Tranquilidad Y están Andando a la siesta Donde en estos lugares Todavía Se respeta La siesta Se van a encontrar Con lugares Así Que prácticamente No van a ver Personas En la calle Pero Bajé un cachete Porque quería mostrarle Esto Un club De pueblo Pero miren Que lindo Lugar Con piletas Y todo Este es El club Deportivo Hesler Aquí en Santa Fe Argentina Vamos a pasar A conocerlo Sector Sector De beach Volley Alta Las redes Sector De puletas Miren Que lindo Hermoso El lugar Cuando me encuentro Con este tipo De casa Así Miren Está refaccionada La parte de abajo Como ven Y arriba Dejaron Lo original Miren Que lindo Que es Que bien Quedó Bueno Ya nos vamos Despidiendo De Heffler Una localidad Que Es antigua Y moderna A la vez Nos encontramos Con muchas Casas Nuevas De fines De semana Como también Muchas Casas Antiguas O sea que Es otro pedazo De la historia De esta Argentina Buen viaje Acá nos desean Cuando nos encontramos Con este tipo De casa Así Como la que Están viendo Son casas De muchísimos Años Allá Ven Los Hilos Y acá Ya nos vamos A ir Descubiendo Hasta la próxima Localidad Me gustó Mucho Heffler Lástima Que en el horario En que Estamos Es muy Difícil Encontrar Para alguien Que esté levantado Hasta ahora Estamos En una siesta En recuerdo Bueno Ahí Hay como Un Es De santuario En cada En cada Llamarle Posta Y acá Nos encontramos Con otra Miren Que lindo Que esto Que Pintoresco Para el lugar Con esta Sombra Con esta Sombra T Sombra Gracias por ver el video.